¡Esta hamburguesa podría salvar al mundo! ¡Gracias! ¡Hola! El señor primero sale a estar al borde de la muerte y no tener un buen legado que dejarle al mundo motivar a la gente para que no coma carne, creando una hamburguesa con los mismos sabores de siempre pero sin carne. No te digo más y acomódate en tu lugar favorito porque no te caramba te cuento el capítulo 18 de la temporada 32 de los Simpsons. Todo comienza con el señor Burns teniendo un sueño donde él es el más odiado de todo el mundo y al despertar Smider le entrega su desayuno ligero para empezar su mañana. ¡Voilá! Una uva pasa con arrugas alisadas y planchadas y una molécula de azúcar. La uva pasa estaba muy filosa lo que hace que Burns castigue a su chef personal. ¡Smider suelte a los perros! ¡No! Como no desayuno nada, el señor Burns está abierto a nuevas posibilidades y cuando huele algo delicioso se encuentra con Homero y su hamburguesa y al quitársela se deshidrata rápidamente. Burns se queda fascinado por el sabor de esa nueva comida imaginando escenas de amor por su nuevo producto ingerido. Y al saber que se llamaban hamburguesas le hace una pregunta coherente a Homero. ¿Cómo se llaman? Hamburguesas. En su oficina, el señor Burns se envicia con la comida chatarra y cuando está siendo controlado por Smider, este le dice que estaba al punto límite de su peso ideal, tratando de impedir que su jefe coma otra hamburguesa para que no se complicara su salud. Al fallar, Burns sufre un ataque al corazón que lo deja en el hospital y luego de recuperarse, rápidamente Burns no aprende la lección y le pide a Smider otra hamburguesa. Una doctora rápidamente le quita la hamburguesa porque no tenía que comer nada de carne o moriría. Smider se habla a una multitud muy alegre afuera del hospital dando la noticia de que el señor Burns no se había ido al más allá. Está vivo. El señor Burns se da cuenta que no había dejado más que un legado de odio ante todo aquel que lo conociera. Y como Smider ya veía venir este dilema moral de Burns, había contratado al profesor Frink para crear una hamburguesa 100% natural y sin nada de carne. Luego de esa probada, el señor Burns queda convencido con su nuevo producto. Al salir del hospital, sabe que su nuevo negocio haría un cambio real y dejaría un legado por el cual sería recordado de buena manera. Ser amado después de morir. Mírame mundo. Smider se pone rápidamente manos a la obra creando el nombre de su negocio y también la hamburguesa. El día de la inauguración llega y vemos a Ken Brockman hacerle cobertura a la apertura a las hamburguesas excelente. Y al hacer girar los polillos, la suerte es para Lisa. Y que por eso nunca había logrado probar una comida vegetariana que supiera carne. Liza prueba la hamburguesa activándose en sus papilas gustativas el sabor de la carne. Logrando saborear, por lo menos sintéticamente, ese sabor después de mucho tiempo. Homero también se les une al abrazo y Bart también lo hace, terminando con March quien le dice al señor Burns que ahora, al no tener que cocinar, podría tener tiempo para otras cosas. Por fin le enseñaré a Maggie a hablar. Gracias, gracias. Todos al ver la escena de la familia Simpson abrazando al señor Burns, comienzan con aplausos por su gran logro. Y al señor Burns le vienen recuerdos de su niñez cuando no recibía la presión y la aprobación de su madre. No me gusta el arte que miente. Ah, y por cierto, tu padre está muerto. Burns sabe que necesita un vocero especial para promocionar su producto. Y como Homero se ofrece con su tarjeta de vago, rápidamente es contratado. Homero Simpson vago, netlanders izquierdario. Iniciando así con los comerciales para las hamburguesas excelente. A Homero se le entregó un contrato donde claramente le daban doble significado a las palabras que podría decir con respecto a la hamburguesa. Dejando en claro que no se trataba de algo totalmente vegetariano y bueno para el ecosistema en general. Homero curiosamente sabe que los publicistas hicieron un buen trabajo inventando una frase la cual también imagina literalmente como sería. March en su casa ve el comercial de Homero y al ver que comía en sus comerciales, March cree que Homero necesitará más pantalones grandes. Y al hacer un pedido con Alexa accidentalmente provocado por la asistente, compra 100 acciones de hamburguesas excelente. Favor de confirmar. ¿Confirmar? Ignorando signos de interrogación. March comienza a darse cuenta de las subidas y bajadas de precios que tiene las acciones de Burns. Pero al final del día se lleva la sorpresa de que tiene mil dólares extras. Nunca hemos tenido mil dólares extra. Nunca. En las noticias anuncian que hamburguesas excelente había desbancado a toda su competencia. Inclusive a la marca más conocida de Springfield. Dejando a Crusty con campañas publicitarias complacientes hacia grupos sociales en específico. ¿Qué hice mal? Tu producto es inferior. Tu mercadotecnia es ofensiva. Crusty queda ridiculizado y Bar al verlo siente lástima por él. Así que Lisa cree que esta vez Burns no trataba de afectar a su competencia con malicia. Y solo lo hacía por el bien de la salud de las personas. La tierra está de su lado. Dieta saludable. Próximamente. Muere pronto. Lisa, Bar y Milhouse comienzan a realizar teorías sobre lo que las hamburguesas del señor Burns tenían. ¿Qué estás diciendo? ¿Todo este tiempo he estado comiendo carne? Lisa siente repulsión y le entrega a su hamburguesa a Bar. El cual le dice que solo era una teoría y que además solo quería su hamburguesa. Y después de que Bar come su hamburguesa. Vemos también unas cuantas referencias a Stranger Things. El grupo de amigos llega a la planta procesadora de plantas. Y ven que todo estaba bien. Y que sí, todo estaba hecho con plantas. Pero cuando Lisa investiga sobre el tipo de plantas que usaban. Se da cuenta que era una rara especie del Amazonas que pondría en peligro los pulmones del planeta. Por otro lado, el señor Burns al salir de su mansión es recibido por una gran multitud agradecida por su producto saludable. Y muy contento, se siente bien por pertenecer ahora al club de millonarios amados por todo el mundo. Mark Zuckerberg intenta ingresar por la parte trasera del club. Pero es echado por mal manejo de información y fotos de sus usuarios. Eran fotos privadas. Claro, jaja, privadas. Por la tarde, el señor Burns es visitado por Lisa y compañía. Quien le quiere explicar sobre lo que estaban pasando en su planta procesadora de carne vegetariana. Lamento tener que informarle que es su intento de hacer el bien. Burns no quiere escucharla. Y aunque Lisa llega antes a su casa que él, sin piedad le suelta a los perros. El señor Burns se deja de juegos porque no quería saber que era lo malo que estaba sucediendo con su producto estrella. Lisa va donde su mamá para tratar de ser escuchada. Pero se da cuenta que su mamá comenzaba a enredarse aún más en el tema de las inversiones en la bolsa. Lo que por alguna razón no le gustaba a Lisa. Por último, Lisa va donde Homero. Quien tampoco puede ayudarla. Ya que tenía bien aprendida una lección de vida. No muerdas la huesuta y marchita garra que te alimenta. Aunque Lisa le explica lo malo que sería para el Amazonas. Homero no quiere ayudarla. Yo lo haré. No sé cómo puedes dormir. Yo duermo bien, jovencita. Esa misma noche, Homero tiene una pesadilla con los logotipos de cada empresa de comida chatarra. Mira lo que me ha hecho comer solo mi propia comida. Mírame. Ah, sé lo que tengo que hacer. A la mañana siguiente, en la apertura nacional, Homero, como figura oficial de hamburguesas excelente, comienza a responder preguntas. La niñita con bigote. Gracias, señor. ¿Es cierto que las hamburguesas excelentes están hechas de plantas de la selva tropical? Y usando las palabras con vacío legal de su contrato, ayuda a Lisa para confirmar lo que le estaba pasando al Amazonas. Ver de verdad. Ajá. Todos se dan cuenta y quedan decepcionados de hamburguesas excelente y lo que conlleva a comprarlas. Saliendo así, de la nada, Krusty muy contento por su victoria. Lo hice de nuevo, gané sin hacer nada. Ese es mi héroe. Siempre lo seré. Marsh, con la información que tenía, realiza una manipulación de sus acciones, vendiéndolas en un último momento. Las vendí antes de que pasara y gané 10 mil dólares. ¿Qué dices? Nada, nada, nada. Al final, nuevamente, Burns es odiado y Smither cree que le había fallado otra vez. Y al intentar subirle los ánimos, Burns, al contrario, se sentía bien. Porque ya no estoy aplastado por la moralidad. Hice un buen intento, casi un mes entero, pero al final el mal siempre gana. Recuerda que si te gustó el resumen, no te olvides de dejar tu porosísimo like, suscribirte, comentar, compartir, activar la campanita. No te cuesta nada y ayudas muchísimo al canal. Sin nada más que hablar, nos vemos en un próximo video. Chau, chau.